Hola, soy el chef Zacarías Morales y hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de espinaca. Los ingredientes son... ...y arranquemos, entremos en materia. Lo primero es hacer nuestra base de sabor. Vamos a usar la cebolla y el ajo. En este caso tengo cebolla morada, pero pueden usar la cebolla que ustedes tengan en su casa o la que más les guste. Puede ser cebolla o cañera, cebolla larga, etcétera, etcétera. Si no les gusta la cebolla pueden dejar solo ajo, si no les gusta el ajo pueden dejar solo la cebolla. Pero usen alguna de las dos, ¿no? Tenemos que tener esa basecita de sabor que es lo que nos asegura el éxito de la receta. Bueno, estos ajos los vamos a machacar y a pelar así suavemente, rústico. Una picadita suave. Porque esto todo se va a procesar, entonces no vale la pena desgastarnos en hacer cortes perfectos, en gastar más tiempo. Lo mismo con la cebolla. Esta cebolla la vamos a cortar en trozos grandes. Aquí tenemos lista nuestra base de sabor. Vamos a poner nuestra olla al fuego. Tiramos esto aquí. Alistamos nuestra hojita de laurel. Y tenemos esta papita. Esta papita hay que pelarla. Vamos a añadir acá un poco de aceite, aceite de girasol en este caso. Base de materia grasa para nuestra base de la sopa. Aquí la cebollita. La cebollita. El ajo. Esta operación es casi la misma para cualquier sopa, guiso, estofado, cualquier preparación que uno vaya a hacer en olla tapada. Un poquito de sal, acuérdense, para que sube, para que suelte. Y listo. Acuérdense, empieza a sonar. Quiere decir que todo va bien. Aquí vamos a bajar un poquito el fuego. Nuestra hojita de laurel. Y vamos a tapar. Bueno, nuestra papita. Vamos a pelar esta papa. La estoy pelando aquí a cuchillo, pero la pueden pelar con un pelador. No hay problema, pero sí tiene que ir pelada, porque esta papa lo que va a hacer en nuestra sopa es espesarla. O sea, no vamos a espesar con harina, no vamos a espesar con maicena. Es un espesante natural. Va a aportar algo de sabor, pero lo más importante es la textura que nos va a dar en nuestra sopa. Esta papita venía un poquito mala. Vamos a retirar nuestras partes. La vamos a cortar un poco, o sea, la vamos a cortar pequeña, unos cubos no muy grandes. Esto es pensando para la cocción, tiempos de cocción, para que no se nos demore tanto. Podemos poner la papa entera, pero se nos va a demorar 15, 20 minutos. Entre más pequeño la pongamos, se demora menos. Vamos a hacer unos cortes, corte acá primero por la mitad, por aquí por la mitad, y unas laminitas delgaditas. Corte a la mitad y láminas delgadas. Eso, láminas delgaditas. Aquí a revisar cómo va. Aquí inmediatamente vamos a añadir las papas. Aquí si quieren darle un poquito más de aroma, un poquito más de complejidad a la receta, pueden añadir algún licor, algún vino, vino blanco. Vino blanco sería lo ideal, vino tinto nos daña el color de la preparación. Un poco de cerveza puede quedar bien. Un poquito de vinagre también puede ir bien en esta receta. Nosotros la vamos a hacer aquí neutra. Eso ya es de los sabores que ustedes quieran, si quieren componer más el sabor. Bueno, vamos a subir esto al fuego un poco. Tapamos. Mientras voy a hacer otra partecita de la receta. Yo aquí tengo un poquito de queso crema, hice como unas montañitas de queso crema. Y les voy a poner un poquito de ralladura de limón encima. Veo este rallador pequeño. Esto es para darle el contraste final a la sopa en el montaje, en decoración y también en sabor. Este cítrico nos va a aportar un contraste muy bueno con la espinaca y la base de sabor que tenemos de la sopa. La idea es que se mezcla aquí con el queso crema. Siempre cuando usemos ralladura solo usemos la parte verde, hay que estar girando el limón. Porque si usamos la parte blanca nos va a amargar la preparación. Vamos a tener una sensación en boca amarga. Sacar otro poquito más de ralladura. Voy a parar acá un momento porque veo que esto ya cogió un poquito más de forma. Y aquí añado agua. Agua puede ser caldo también de su elección. Lo tapamos en fuego máximo. Para que hierva rápido. Voy a poner un poquito más de sal. Ojo con la sal. Yo la estoy poniendo varias veces pero de a poco. Entonces, esto queda ir así de a veces de a poco. Pimienta ya para empezar a aromatizar. Esta preparación es muy sencilla. Apenas la papa, las verduras estén blanditas, añadimos la espinaca. Y la espinaca, como todos saben, es una hoja. Una hoja, su mayor contenido es agua. Más del 80-85% es agua. Entonces, su cocción es muy rápida. Cuando estén las papas, añadimos la espinaca. Y al minuto ya estamos listos para procesar nuestra sopa. Es una receta muy sencilla. Si no tienen espinaca, si no les gusta la espinaca, la hoja es su elección. Uno puede hacer una rica sopa de rúgula. El cali, que está muy de moda, que es muy nutritivo. También se puede usar las lechugas que ustedes quieran, acelga, etcétera, etcétera. Bueno, nuestra base de la sopa ya está prácticamente lista. Faltaría, como les dije, vamos a agregar las hojas. Voy a bajar un poco. Las hojas, pues en este caso, son las espinacas. Vamos a tapar. Dejar cocinar un minutico, dos minutos máximo. A listo la licuadora. Y vamos a procesar esta sopa. Retiro la hojita de laurel. Listo. Estas hojas no las voy a cocinar más. Quiero la sopa con que la espinaca tenga la mayoría de sus nutrientes, que tenga su color vivo. Ya estamos listos. A la licuadora. A la licuadora. A la licuadora. Listo. Muele en bajito. Aquí lo mismo. le quito esta tapita para que el vapor salga si no sale el vapor lo más seguro es que tengamos un accidente que la tapa de la licuadora tiende a no dejar salir el vapor el vapor va hacia arriba y ahí sopa por todos lados el vapor va hacia arriba perfecto, si se dieron cuenta la dejé procesar, licuar bastante tiempo eso es para lograr una textura bien homogénea pueden ver acá eso, el color vivo como lo quería y rectificar de sabor sal, pimienta, un poquito de crema digamos esta sopa aquí ya tiene buena consistencia por la papa tiene buen color aquí tenemos la opción de agregar o no agregar la crema de leche entonces la gente que quiera evitar el lácteo o que la quiera mucho más sana la podemos dejar acá voy a añadir un poquito de pimienta la sal está bien le voy a añadir un poquito de crema de leche la mitad de la que tengo acá listo, eso nos va a dar un tuosidad final cremosidad final vamos a dejarla que hierva un poco llega al hervor y estamos listos para servirla como ven es muy rápida, muy sencilla de hacer y es muy nutritiva sirve como entrada como plato fuerte si le ponen alguna proteína la proteína de su elección taparla vamos a retirar aquí y vamos a poner el platico en este caso voy a usar un plato hondo pues obviamente es para sopa la idea para lograr de pronto lo más difícil de emplatar bonito que se vea bien es una sopa porque está el líquido ahí entonces trato de usar un plato hondo voy a poner una capa de sopa y arriba le pongo unas guarniciones para que ayudara en la parte visual ya va a romper el huevo listo mis guarniciones voy a cortar los chips un poco más pequeños y le voy a poner el queso crema unas florecitas y ahí vemos si le ponemos una hojita de algo más listo la verdad que apenas romper el borde sopa de espinaca sopita de espinaca lo mejor es el color ahí está bien la porción Listo, voy a iniciar con el queso crema Pedacitos con la ralladura Listo Esto es para encontrar unos pedacitos crocantes cuando estemos degustándola, cuando estemos saboreándola Siempre una sorpresa es buena en cualquier plato Limpiamos un poco las pinzas, si no tienen estas pinzas lo pueden hacer con las manos Eso no hay problema Unas florecitas solo para embellecer un poco Ahí Tal vez una naranja Y listo, dejemos nuestra sopita así Tenemos una sopa de espinaca al natural Espesada con papa Tenemos una guarnición de chips de yuca Y unas suaves comestibles para terminar nuestra sopa Este es el plato terminado Recuerden que soy el chef Zacarias Morales Si quieren saber algo más de mí, de lo que hago en mis restaurantes Pueden buscarme en Instagram, en Zacarias, como arroba Zacarias M3 Y en Facebook como Zacarias Morales Si quieren saber algo de mi restaurante pueden mirar en Instagram en arroba llano cocina callejera Muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!